Amigo de las alturas De ser parte de este gran evento nunca más se repetirá Tengo que aprovechar el momento Compañero del corazón, indícame por dónde caminar Yo no sé cuál es la verdad, necesito que vos me la digas Tengo ganas de desplegar mis alas y volar hacia el cielo Cielo interior que vos estás mostrándome a cada instante Aliado de mi espíritu, esto es alianza divina Cuento contigo y quiero que cuentes conmigo Aliado de mi espíritu, aliado de mi ser Amigo del sendero azul, yo preciso el fuego brillante Aquel que vos siempre me das cuando me conecto con la esencia Tu bendición, necesito tu inspiración Para abrir mi puerta, tengo tanta sed de sentir De experimentar mi conciencia Compañía verdadera, es la que vos me estás brindando Suave quietud, intensidad, es un amor nunca imaginado Deseo entrar, quiero viajar, entregarme y que vos me lleves Aliarme a vos, pertenecer, ser parte de tu gran universo Aliado de mi espíritu, esto es alianza divina Cuento contigo y quiero que cuentes conmigo Aliado de mi espíritu, aliado de mi ser Aliado de mi espíritu, esto es alianza divina Cuento contigo y quiero que cuentes conmigo Aliado de mi espíritu, aliado de mi ser Aliado de mi espíritu, esto es alianza divina Cuento contigo y quiero que cuentes conmigo Aliado de mi espíritu, aliado de mi ser Aliado de mi espíritu, aliado de mi ser